La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE Andaluz, Susana Díaz, ha pedido este miércoles al PSOE que, como siempre, esté a la altura, sea generoso y ponga a España y a los ciudadanos por encima de los intereses del partido en la negociación para la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y ha dejado claro que lo que ahora tiene que hacer es ayudar, ser respetuosa y dejar que sus compañeros trabajen, porque la situación es difícil y complicada. Ahora tengo que ser, entiendan ahora, que lo que tengo que hacer es ayudar, ser respetuosa y dejar que mis compañeros trabajen, porque la situación también es difícil y complicada. Y creo que eso es lo que nos corresponde a todos. Ayudar y dejar que los compañeros trabajen para que el PSOE, como siempre, esté a la altura, sea generoso y ponga a España y ponga a los ciudadanos en este país por encima de los intereses del Partido Socialista. Díaz se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas durante una visita a la localidad sevillana de Écija un día después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aceptase el encargo del rey de someterse a la sesión de investidura para ser presidente del Gobierno. Tras apuntar que aún no ha hablado con Pedro Sánchez, la líder del PSOE andaluz, ha defendido que Felipe VI hizo lo correcto ante la irresponsabilidad del presidente en funciones, Mariano Rajoy, de no asumir de nuevo lo que era su obligación, someterse al debate de investidura. Es que el rey hizo lo correcto ante la irresponsabilidad del presidente del Gobierno en funciones, ante la irresponsabilidad de Rajoy, de nuevo, de no asumir lo que era su obligación, que era someterse a la investidura, pues creo que el rey hizo lo correcto. Y el PSOE y Pedro Sánchez también.